Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete en un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Queridos hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Que toda la gracia del Señor se derrame sobre sus hogares. Les doy la bienvenida a la Santa Celebración Eucarística. Estamos viviendo este tiempo de la Navidad con todo el amor, entregándole al Señor el corazón. Pedimos en un momento que su Santo Espíritu descienda sobre nuestras vidas, que sea el quien abra nuestro entendimiento, nos regale la disposición para vivir esta Eucaristía, recibir todas las bendiciones que el Señor nos trae. Espíritu Santo de Dios, derrámate con toda tu gracia. Derrama, Señor, en abundancia tus dones sobre nuestro corazón. Y derrámate sobre nuestras vidas. Trae, Señor, a cada uno aquello que más necesitamos hoy. Te invocamos con necesidad, Espíritu Santo, para que guíes nuestros pasos. Para que purifiques nuestras intenciones. Para que nuestra oración, Señor, sea grata ante tu presencia. Para que nuestra oración sea guiada por ti. Ven, Espíritu Santo, concédenos el don de la fe. Concédenos, Señor, la gracia de poder hoy abrirnos a tu palabra. Escuchar el mensaje que nuestro Padre trae a cada uno de nuestros corazones, nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo de Dios, y purifícanos. Concédenos ser más dignos de acercarnos a esta santa celebración. Y desciende hoy, Señor, sobre la vida de todas las personas por las que venimos a orar. Hoy nos unimos a ti, Espíritu Santo, como templos tuyos que somos. Anhelando, Señor, que seas tú quien en todo momento ilumines nuestro entendimiento. Que seas tú, Señor, quien purifiques nuestros pensamientos e intenciones. Y que en cada día, Señor, podamos crecer en tu conocimiento, en tu amor, para que avancemos prontamente hacia la santidad de vida. Derrámate, Señor, sobre cada una de las personas que en este momento se unen en oración. Derrámate, Señor, para que hoy podamos contemplar a Cristo, nuestro Señor resucitado. A Cristo, nuestro Mesías y Salvador presente en medio de nosotros. Para que hoy podamos recibir el amor de nuestro Padre Celestial, que eres tú mismo. Derrámate, Señor, sobre nuestras vidas. Y que hoy sea un día distinto, Señor, en crecimiento, en bien, en esperanza, en amor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón. Gracias por esta Eucaristía que nos permite celebrar hoy. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Vamos a colocar en este santo altar, cada una de nuestras intenciones personales, nuestros anhelos. Hoy supliquemos al Señor que sea glorificado su nombre. Que nuestra vida se manifieste su gloria. Oramos por cada una de las personas que se acoge a nuestra oración. Por las necesidades más grandes que hay en el mundo entero. Pedimos la salud de todos los enfermos. El bienestar espiritual, material de nuestras familias. Pedimos por la paz. Pedimos hoy que el Señor conceda la conversión a los pecadores. El eterno descanso a todos aquellos que han partido a la eternidad. A los agonizantes les conceda el consuelo, la paz. Poder estar preparados para Él. Y cada una de sus súplicas, las que colocan allí en el chat, las que hay en sus corazones, las tomo, las presento en este santo altar. Para que se haga la voluntad de Dios. También vamos a orar, suplicando en este momento, por la salud física y espiritual de Ana Muñoz, por Jesúsita Vargas, por María, Cristina y familia, por Tania Cataño, Andrea Reyes, Yairu y Marli Carvajal, familia Regules Villar, Elías Chávez, Yuleiza, familia Mercado, María Rodríguez y su familia, familia Apreciado Romo, Arnulfo Macías y su familia, Flavio y Alejandra Apreciado, Elías Rivera, Yocasta, Matías y su familia. Pedimos por el eterno descanso de José María Alba, por Beatriz Apache, y por cada una de las intenciones que hay en sus corazones, que conforme a la voluntad de Dios recibamos su respuesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y dándonos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tú has dispuesto que por el nacimiento virginal de tu Hijo, su humanidad no quedara sometida a la herida, a la herencia del pecado. Por este admirable misterio, humildemente, te rogamos que cuantos hemos renacido en Cristo, a una vida nueva, no volvamos otra vez a la vida caduca de la que nos sacaste. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta de San Juan Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica en sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se ofrará Por añadidura Por añadidura El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que viene hacia él, exclama Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he salido a bautizar con agua Para que sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado al espíritu que bajaba del cielo como una paloma Y se posó sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas bajar el espíritu Y posarse sobre él Ese es el que ha de bautizar con espíritu santo Y yo le he visto Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En un momento Pidamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien Abra nuestro entendimiento, nuestro corazón Para que su palabra hoy la podamos comprender Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos El apóstol San Juan Nos está recordando Que Jesús es el justo Que ha sido enviado por el Padre En quien no hay pecado Y es quien nos trae la salvación Es el que nos puede justificar También nos dice Que todo el que obra la justicia Ha nacido de él Ha nacido de Dios ¿Y en qué consiste Obrar la justicia? El que obra la justicia Es aquel Que evita el pecado El que no peca Una persona justa Es la que no peca Cuando nosotros recibimos El perdón de nuestros pecados Que es obra de Dios A través de Jesucristo Nuestro Señor Somos justificados Pasamos de ser pecadores A estar ahora reconciliados Con nuestro Dios Nuestros pecados son borrados Es la gracia de Dios La que ahora está en nuestros corazones Cuando hemos recibido el perdón de los pecados Debemos vivir en coherencia En rectitud Y en una correspondencia Al amor Que hemos recibido de Dios El corresponder al amor de Dios La respuesta que hemos de darle al Señor Es en esa lucha contra el pecado Que ciertamente es nuestra batalla De todos los días de nuestra vida Luchar contra las tentaciones Que se nos presentarán Contra los obstáculos Contra el adversario Que quiere hacernos caer en el pecado Que quiere hacernos perder la gracia Y hacernos perder la vida eterna Jesús Al venir al mundo Al hacerse Uno de nosotros Al tomar nuestra condición humana Al enseñarnos el camino Y finalmente al morir por todos Nos ha redimido Ha borrado nuestros pecados Con su sangre preciosa Si lo aceptamos a él Si le abrimos las puertas De nuestro corazón Y somos justificados El apóstol nos habla De esa justificación Por eso Tengamos en cuenta El justo Es el que no peca El justo Es el que ha nacido de Dios Conoce a Dios El que En sus obras Trata de evitar Todo lo malo Hacer siempre El bien Conforme a la voluntad De Dios Obrar la justicia Hermanos amados Es hacer el bien Es guardar Los mandamientos De Dios Así lo dice hoy El apóstol Que aquel que ha nacido De Dios Pues no peca Es decir Que su batalla Es contra el pecado Y entonces diríamos Pues entonces Es una persona santa Esa es la aspiración Y esa es la confianza Que nosotros Hemos de tener en Dios En nuestro Señor Que él nos ayudará En esta batalla Contra el pecado Y yo le repito Una idea Que anteriormente Les he expresado Nosotros estamos Librando una batalla Donde ya tenemos La victoria Porque El Señor Jesús Que es nuestro Nuestro Señor Que va adelante Es el quien Ha vencido Y todos nosotros Somos Como ese gran ejército Que estamos luchando También Pero que no estamos Solos La victoria Ya la alcanzamos Porque el Señor Ya venció ¿Cuál es nuestra tarea? Continuar en pie Y si caemos Nos levantamos Seguir en la batalla Y que el día Que el Señor Nos llame A su presencia Nos encuentre Dando esa batalla Porque es una lucha De todos los días De nuestra vida Y esa lucha Es contra el pecado Y es también Esforzándonos A morir A nosotros mismos La lucha Contra todo aquello Que pudiera apartarnos De la voluntad de Dios Para ahora Vivir Como hijos Ya no como esclavos Ya no bajo El yugo La opresión Del pecado Sino ahora Bajo la libertad Que nos ha traído Dios El Señor quiere Por lo tanto Que aspiremos A esa santidad De vida Y hoy también Escuchamos En el Evangelio Como Juan el Bautista Da testimonio De Jesús Primero Cuando lo señala Como el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Es decir Eso mismo Que en su carta Nos está expresando Si Jesús Es el Cordero De Dios El único Que quita El pecado Del mundo Él es nuestro El que viene A justificarnos Por eso es llamado Justicia De Dios También Y todo el que Crea en Él El que lo siga Él Entonces recibirá Esa gracia Recibirá Esa salvación Recibirá El perdón De sus pecados Yo les invito A que le abramos Las puertas De nuestro corazón A Jesús Como nuestro Salvador A que nunca olvidemos Que sólo en Él Hay salvación Como dice el apóstol Pablo No hay otro nombre Dado a los hombres A través del cual Debamos salvarnos Sólo en Jesús Hay salvación Sólo en Él Recibiremos La justicia El perdón De nuestros pecados La reconciliación Y les recuerdo Que esa salvación Es integral Porque el Señor No viene solamente A perdonar Nuestros pecados Sino que el Señor Viene a sanarnos De todas las enfermedades Que tengamos Tanto espirituales Pero también corporales Como lo da testimonio El Evangelio En ese mismo testimonio Que nos da Juan el Evangelista Y que nos da también Juan el Bautista Nos está diciendo Que Él es el que bautiza Con Espíritu Santo Y con fuego El que derrama El Espíritu Santo El que lo entrega Sin medida Jesús nuestro Señor Él nos comunica Su Espíritu Y el Espíritu Santo En nuestros corazones Y en nuestras vidas Él quiere llevar A plenitud La obra de Cristo Guiar nuestros pasos A lo largo de esta vida Porque Él nos dará La sabiduría Nos concede Los dones Y después Realizará La obra Perfecta De la santificación A través de los frutos Que vayamos produciendo Si vivimos Conforme al Espíritu Si creemos en Cristo Y si nos dejamos llenar Del Espíritu Santo Por eso Finalmente Yo quiero que Cada uno de ustedes En sus oraciones Les invito Les animo a ello A que cada uno De los días De nuestra vida Le digamos a Jesús Yo quiero que tú seas El Señor de mi vida Yo te abro las puertas De mi corazón Yo creo en ti Señor Aquí están mis pecados Aquí está mi miseria Aquí están todas las situaciones De mi vida Que necesitan De tu salvación Yo te proclamo Como mi Señor Como mi Salvador Como mi Dios Estoy en tus manos Abandonarnos En las manos de Jesús Porque Él es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Él es el Señor Que nos justifica Que nos lleva De ser pecadores Ahora a ser justos De ser esclavos A ser hijos De ser aquellos desconocidos A ser la familia de Dios A ser templos Del Espíritu Santo Y ahora es quien nos bautiza Con Espíritu Santo La palabra bautizar Quiere decir ser inmersos Ser sumergidos Es decir Vivir en Dios Ahora ya no caminar Bajo la oscuridad De las tinieblas Sino bajo la luz de Dios Bajo la guía Del Espíritu Santo Que nos llevará A caminar Entonces en la voluntad De nuestro Padre Que el Señor Este en cada uno De sus corazones Y que el Espíritu Santo Nos conceda Reconocer a Jesús Como Señor Y Jesús Derrame cada día más Ese Espíritu Santo Que nos llevará A la santidad de vida Que es el proyecto Más ambicioso Que Dios Como Padre Tiene para con cada uno De nosotros Amén Amén Te ofrecemos Señor Este pan Y este vino Te ofrecemos También El amor De nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Te ofrecemos Señor Que el amor Y la esperanza Los dolores También De este pueblo Que te busca Te ofrecemos Te ofrecemos La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Oren hermanos Para que este sacrificio Mi suyo Sea agradable Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Con bondad La ofrenda De tu pueblo Y haz que cuanto Creemos Por la fe Se haga vida En nosotros Por medio De este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Hoy resplandece Ante el mundo El maravilloso Intercambio Que nos salva Pues Al revestirse Tu Hijo De nuestra frágil Condición No solo Confiere dignidad Eterna A la naturaleza Humana Sino que Por esta unión Admirable Nos hace A nosotros Eternos Por eso Unidos A los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Tengamos Mucho Y la gloria Que nos salva De alabanza Que nos salva El Dios Y la gloria Ex Corps Pero A cada unión De alabanza Y la gloria para ti. Te invito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor, mi Dios. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo César y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 que tú lo aceptabas mas no te bastó por morir si no te quedaste allí bendita Eucaristia bendito Señor adoro tu cuerpo que me entregaste por amor bendita Eucaristia bendito Señor ya no soy yo quien vive Señor te damos gracias por tu presencia por tu amor por tu palabra por el don de la oración por el don de la fe porque todos los bienes que hemos recibido Señor son obra tuya y manifestación de tu amor hoy con un corazón agradecido nos unimos a ti te entregamos nuestro corazón nuestra vida lo que tenemos lo que somos lo que amamos hoy te suplicamos nos guíe siempre por el camino de la verdad por el camino del bien que tu Espíritu Santo sea siempre Señor nuestro compañero de camino que sea siempre nuestro consejero que tu Espíritu Santo Señor irradie con su luz sobre los momentos de oscuridad que se presenten en nuestra vida que nada ni nadie nos aparte de tu amor que día a día Señor te contemplemos con más claridad llénanos con tu presencia y que por los frutos Señor de esta santa Eucaristía los méritos Señor de ella hoy podamos Señor recibirte a ti recibir toda la gracia en tu nombre Señor todas las intenciones que te hemos presentado en esta santa celebración conforme a tu santa voluntad Señor reciban tu respuesta generosa hoy Señor la vida de todos mis hermanos está sumergida en ti en tu amor nuestra confianza está en ti y hoy Señor queremos en esa alianza en ese compromiso no quebrantar la ley Señor la alianza no vivir en el pecado Señor no vivir más en la oscuridad en la esclavitud sino vivir como hijos tuyos vivir en la justicia Señor luchando para no cometer pecados para caminar Señor en santidad de vida que toda tu gracia esté en mis hermanos yo los bendigo en tu nombre bendigo su caminar Señor bendigo sus anhelos sus proyectos bendigo Señor la obra de sus manos los bendigo conforme a tu santa voluntad que todos reciban hoy Señor generosamente tu bendición y tu gracia y que podamos dar testimonio de tu fidelidad y cada día estar más unidos a ti gracias Señor por este regalo maravilloso gracias por tu presencia real gracias por estar en nuestros corazones gracias Señor por acompañarnos siempre amén oremos Señor tú nos has regalado con la participación en la eucaristía concédenos también obtener la eficacia de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don de tu amor por Jesucristo nuestro Señor consagrémonos juntos al inmaculado corazón de María o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba mi filial afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro madre de bondad guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz damos gracias a Dios un feliz día para todos ustedes gracias Padre estando al pie de la cruz María fuiste tú la primera creyente primer salario de amor eres la madre de Jesús eres la madre de Jesús quien por mí se entregó desde siempre a mi amor mi nueva vida nos dio María 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 Dice tu sí generoso A Dios que te escogió Llena eres de gracia Pisaste al dragón Mujer vestida de sol Hoy me he gozado a ti Intercede por mí Santa Madre de Dios María 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 Amén.